En este momento sale lo que es la alegría, ¿verdad? Me iría en el pecho el puñal de la traición Abriendo heridas fuertes en mi corazón A veces cuenta tomar la resignación Pero lo hice porque yo soy un varón No me importará su vida, no me importará su amor Borrará de mi memoria sus besos y su calor Para no tener recuerdos de mi peor decepción No me importará su vida, no me importará su amor Borrará de mi memoria sus besos y su calor Para no tener recuerdos de mi peor decepción ¡Que se dañe la llana! Que para el quicimiento lo que sí hay es mujer bonita pasó para arriba ¡Suéltan a las mujeres! ¡Esta va de una pata! ¡Suéltan a las mujeres! Padre Giovanni Salazar, hermano Paisano y amigo Anótate para mañana Acá la lágrima le compose una canción Mientras se hongaba de penas en mi corazón Quise buscarla para calmar el dolor Quiero alejarme para mí fue lo mejor Se borrarán las heridas, ya se acabará el dolor Dicen que cenizas quedan donde antes hubo un amor Pero aquí en el de ella y yo no quedará ni el carbón Se borrarán las heridas, ya se acabará el dolor Dicen que cenizas quedan donde antes hubo un amor Pero aquí en el de ella y yo no quedará ni el carbón ¡Desdeción!